hola bienvenidos a nuestro canal de youtube mi nombre es jorge y hoy estamos acá desde el taller de jm fabrications y vamos a instalar todos estos accesorios en este toyota fj crucer este es una edición especial porque es una edición limitada y lo vamos a mejorar con todos estos estos accesorios hace un tiempo a este carro ya le habíamos instalado los aros ya tiene el page drag que tiene el snorkel safari y ahora lo que vamos a instalar en esta ocasión van a ser las suspensiones todo lo que es la suspensión bp 51 para este carro entonces los cuatro compensadores los cuatro resortes los reservorios junto a la suspensión vamos a instalar las tijeretas o el manejo para darle un mayor rango a esa suspensión también vamos a instalar el búlvar el búlvar aéreo específico para este carro que es este y al búlvar le vamos a instalar las luces intensity feliz en este caso el cliente estudió las de 7 pulgadas las que son de 21 leds a los lados vamos a instalar las luces rígid esas luces rígid son las hay específicas para poder trabajar en la neblina y que sean completamente legales y que no encandilen a nadie en la parte de atrás del base vamos a instalar también una luz rígid 6 esta luz va a ir conectada a la luz de freno a la luz de parque a la luz de reversa y por último vamos a terminar con algo que no está acá que es el bumper trasero también en marca a rb van a ver lo chulo que es ese bumper y cómo queda específico para este carro entonces estén atentos porque este vídeo va a quedar chivísima con toda esa transformación vamos avanzando bastante con el fj crucer ya instalamos la parte delantera de la suspensión acá instalamos la tijereta superior en marca almanemos también instalamos los coilover con el reservorio todo en bp 51 aparte de instalar esto parte de la instalación indica el manual que hay que ajustar la compresión y el rebote recuerden que esto viene acá dentro del cuerpo del compensador donde se tiene que ajustar tanto el rebote como la compresión y también se tiene que ajustar en esta parte lo del ajuste de el peso constante recuerden que este carro le vamos a instalar un bumper a rb y eso nos va a generar un peso adicional versus el peso que ya tiene este carro o este bumper plástico entonces tenemos que ajustar la suspensión para que soporte ese peso ahora en la parte trasera ya estamos trabajando vean acá como ya tenemos toda la parte delantera un poco desarmada ya se instalaron los resortes que van en la parte trasera vamos a instalar ahora lo que son los compensadores bp 51 pero para eso hay que instalar primero el kit de instalación para montar los reservorios de los compensadores pues vamos a continuar con eso y más adelante les mostramos más detalles y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ahora sí, ya estamos listos para entregar este FJ Cruiser. Vean lo chuzo que quedó este carro, completamente transformado. Es otro carro a lo que vino al principio del video. Vamos a empezar a detallar este carro porque tiene demasiados accesorios que ya le hemos instalado desde que el cliente lo trajo por primera vez. Entonces vamos a empezar de abajo hasta arriba. Vean estas llantas, estas llantas son las Mickey Thompson, las bajavoz en la versión AT, es una versión todoterreno, pero vean estas llantas lo agresivas que son. Estas llantas ya las probamos, no suenan nada en baja velocidad, no suenan nada en alta velocidad. La medida que estamos utilizando en la medida que estamos utilizando en este carro es 295-7017. Esta medida es ideal para este carro porque no lo va a pegar en ningún lado, no hay que hacer ninguna modificación ni nada. Eso sí, obviamente hay que utilizar la suspensión para poder instalar este tipo de llanta. Esta suspensión es la tope de línea, en este carro utilizamos la BP51 porque ya sabemos que es la mejor suspensión del mercado. Esta suspensión es la que viene con los reservorios externos, con una manguera reforzada para así pasar el aceite hacia el compensador. En la parte de adelante lo que tenemos es un coilover, o sea que tenemos el compensador dentro del resorte. Y en la parte de atrás tenemos los resortes de un lado y los compensadores de otro lado, quiere decir que vienen separados. Pero este carro es así, cuatro compensadores, cuatro resortes y eso nos va a generar una altura de dos pulgadas. También esto lo que nos va a ayudar es a mejorar la seguridad porque ya esta suspensión va a sostener mejor la carrocería, nos va a evitar que el carro se ande tambaleando para los lados y obviamente el confort. Recuerden que esta suspensión se modifica a gusto de cada persona o se ajusta a gusto de cada persona, entonces se puede modificar cada cosa. Vamos ahora con la parte de adelante. Vean acá, lo que tenemos es instalado el Bullbar ARB. Este Bullbar tiene un acabado brillante en color negro, por supuesto. Le instalamos las luces Intensity Solis. Este cliente no quería que se viera así como muy cargado el frente, entonces decidió escoger los Intensity Solis de 7 pulgadas. Estos son de 21 LEDs. También escogió estos neblineros. Estos neblineros son los Rigid. Vean acá el reflejo que está en mi mano que es color amarillo. Estas luces son específicas para poder utilizarlas en la neblina. Lo bueno de estas luces es que tienen una homologación SAE que permite que las personas que estén enfrente del carro no se vayan a encandilar. Entonces, mucho cliente utiliza esta luz para usarla como añadido o agregado a la luz principal para utilizarla en todo momento, todos los días. Y el carro, además, se ve chivísima con la combinación de los colores. Súper bien. Ya listamos las luces, instalamos los Rigid, instalamos el bumper. Al bumper también le tuvimos que hacer una modificación que fue montar los sensores para parquear. Este carro no los traía originales. El cliente nos trajo los sensores, nosotros no los instalamos. Ya quedó todo eso listo en la parte de adelante. Y siguiendo un poco acá en la parte lateral del carro, vean, instalamos el Snorkel Safari. Esto lo hicimos en otra ocasión, no en este video, pero mejoramos la entrada de aire al motor con el Snorkel Safari. Este Snorkel queda súper bien en este carro, queda perfecto a la medida de la carrocería. Entonces, no hay ningún espacio aquí, ningún hueco extraño ni nada. Y este Snorkel queda 100% funcional conectado al depurador de aire del carro. Y después, vean esto. Estos son unos Rock Sliders ARB. Esos Rock Sliders van atornillados directamente al chasis. Entonces, aquí pueden haber golpes que la carrocería no se va a ver afectada, no se va a dañar ni nada. Sino que el carro se va a poder recostar ahí y no hay ningún problema. Ahora vamos con la parte de atrás. El bumper trasero. Vean, este bumper a mí me tiene pero enamorado porque quedó perfecto en este carro. Tiene aquí esta protección lateral que el carro va a estar protegido tanto a los lados como atrás y aquí en la pura esquina. Viene con estas luces. Esta es la luz de parque y una luz para las direccionales. Se ven súper, súper chivas. Viene con su pegadero. Entonces, ahí ya quedó el pegadero listo. Viene también con la pieza esta para que podamos subirnos acá. Vean, voy a subirme en esta parte. Entonces, vean, queda en esta pieza donde uno se puede subir y queda todo protegido. Queda súper, súper bien. Y ahora lo que vamos a continuar es con la parte de la plataforma Baseball. Vean, esta es la plataforma Baseball. Esta estructura es completamente hecha de aluminio y aquí pueden notar que aguanta peso. Yo estoy de cerca de los 90 kilos. Entonces, acá tiene el carro 90 kilos encima del techo y no hay ningún problema. Incluso se puede agregar más peso en el techo. A esta plataforma Baseball se le agregó este accesorio, que es los tres cuartos de canasta. Entonces, vean acá un accesorio que se le agrega a esta estructura para que haga la simulación de una canasta. Ahí está la opción de hacerlo todo en toda la parte externa de la plataforma para que quede ya completamente una canasta. Pero así lo decidió el cliente y así está la adopción en ARB. Entonces, así se instaló. Después, en la parte de adelante instalamos el deflector, que eso es súper importante a la hora de instalar un base rack. Si ustedes no quieren que haya sonido en el techo ni nada, hay que instalar sí o sí el deflector. Si no, se mete aire por debajo y genera vibraciones y ruido. Después, adelante también se le instaló la barra LED de ARB. Esa es una barra Slim que alumbra bastante y es en combinación con todas las luces ARB. Y acá, en la parte trasera, instalamos también una barra Rigid, la barra Chase. Esa barra Chase está conectada a la luz parque, a la luz de freno y a la luz de reversa. Todas esas funciones para aumentar la visibilidad para la gente de atrás y que puedan ver este carro sin ningún problema. Y cada vez que el cliente frene, digamos, vaya a poder ver esa luz. Y obviamente con la luz de parque. Y de esta manera, ya este carro lo vamos a dejar listo para la entrega. Bueno, esperamos les haya gustado este video donde les dimos el paso a paso y les explicamos ampliamente todos los accesorios que le instalamos a este carro. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Todos los miércoles a las 7 pm vamos a publicar videos nosotros. Entonces, estén atentos en la sección de comentarios. Ahí pueden escribirnos, saludarnos y cualquier duda o pregunta, ahí está la sección de comentarios. Nos vemos la próxima, estén atentos porque todos los miércoles acá por YouTube les vamos a publicar un video. Pura vida.